¿Adivinen qué? Hoy sí tenemos estreno y en el primer estreno les tengo nada más y nada menos que a Yasme en el tema EGO Hay posibilidades que me dejen de ver Y en el siguiente estreno les tengo nada más y nada menos que a un talento nuevo Ustedes saben que a mí me gusta impulsar los talentos nuevos Y esta vez es el momento de Kebo The Clutch con el tema Gota de Amor Sientas temor, tranquilízate El viaje en el que ando ya tiene el control Por favor, acaríciame Ella es mi gota de amor Contigo siento... DJ Luya El DJ más famoso de reggaetón Se complace en presentar El Lenguetero TV Y comenzando las noticias Como primera nota les tengo que se confirmó lo que sucedió en el choliseo entre Tempo y Polaco Este suceso fue confirmado hoy por alguien que es parte o fue parte de lo que fue la producción de este evento Vía telefónica a través del programa El Gordo y La Pelúa Y al parecer, aunque no hubo realmente golpes Pues Tempo intentó golpear a Polaco Este esquivó el puño Y dijo que no iba a hacer nada en contra de este Porque no quería obviamente que se dañara el evento Un evento tan bonito Cosa que personalmente para mí es difícil de creer de un regulero como Polaco En este mismo programa trataron de comunicarse con Tempo El cual a través de mensaje Le dijo al Gordo Del Gordo y La Pelúa Que en el día de mañana se estaría comunicando con este Para explicar todo lo que sucedió en ese momento Como segunda nota les tengo que Anuel AA y DJ Nelson Ganaron nada más y nada menos que Disco de Platino Por el tema de ayer Este tema que de hecho fue el tema por el cual yo Personalmente conocía a Anuel AA Es un tema que ha trascendido un montón de barreras Para este haber sido simplemente un artista nuevo Y aquí les tengo varias expresiones de lo que dijo DJ Nelson Acerca de este momento Oye mi gente quiero darle las gracias a la gente de Glutenpire Nos azotaron con el disco de Platino Noble Discoteca 3 Anuel ayer Gracias a Spiff Gracias a Fabian Eli Gracias a Lilian El Ciceja A mí La Big Boss Que están en este disco de Platino Las bendiciones siguen lloviendo Octubre 14 Sábado de octubre 14 Vamos para el Choli A celebrar la música con Flow La Discoteca Así que muchas bendiciones A Anuel AA Regala hasta la muerte Activo Anuel AA definitivamente Aunque está en la cárcel No ha detenido su carrera Sigue ganando premios Haciendo remixes brutales Simplemente este artista No ha parado Y ahora como última nota Les tengo Que al parecer El género se está prendiendo Poco a poco En fuego Y es que LA El dominio niga Publicó este video Que al parecer Aparenta ser Yo no estoy diciendo que es Pero es Una tiraera para Bad Bunny Y en el caption de este video Decía Bad Bunny Tú no me puedes frontear a mí Cuando tu jeba Aprendió a maleantar conmigo No esforcen Porque se van a guayar Tú y todos los que tienes De alcahuetes por ahí Buceando Llamando para que no trabajen con uno Y no hablen de mí Porque me lo van a decir Yo soy muy fino en la calle Para que le apoyen Las porquerías a ustedes Los que saben saben El que no pichea La nueva religión De la codeína El dominio niga Guerra 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 Y aquí viene la pregunta De este video Que es Reina la curiosidad Ante esta locura Que publicó El dominio niga Porque Obviamente Bad Bunny Siempre está pichando Así que la pregunta De este video sería ¿Qué pudo haber pasado Entre LA Y Bad Bunny Para que este Esté tirándole puyas De esta manera O sea Con nombre y todo Déjame acá abajo En la caja de comentarios Tu respuesta Para esta pregunta Y prometo Que para mi próximo video Seleccionaré las mejores Diez Y las pondré Al final del mismo Si te gustó este video Dale like Suscríbete Y ponlo en tu favorito Sígueme en todas mis redes sociales Como El Lenguetero Todas y cada una De mis redes sociales Aparecen ahora mismo En pantalla Especialmente Sígueme en Snapchat Muchas gracias por estar aquí Así que nada Nos vemos Cheque Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!